Y ahora sí, vamos directamente, vamos a Sao Pablo, exactamente para, viste que íbamos viendo distintas imágenes de distintos lugares, precisamente allí vemos en imagen, ahí está el abogado, el doctor Ricardo Calvo Arrasola, que está en un primerísimo, primer plano allí en Sao Pablo, en los alrededores del Estadio Morumbí, ¿cómo está Ricardo? ¿Cómo está viviendo? Contale a la gente lo que se vive allí a horas del partido. Hola, hola, hola. Ahí estamos, ahí estamos. Ahora estamos, ahí estamos. ¿Me estás escuchando, Charlie? Perfecto, perfecto, yo te escucho bárbaro. Bueno, te comento que esto es una locura. Colón, yo siempre digo que me sorprende, siempre, pero creo que, yo dije, bueno, una sorpresa más, no creo, a esta altura de mi vida, 47 años de sabalero, no puede sorprenderme, pero yo te aclaro que esto es una locura. Acá superamos cualquier expectativa. Colón, la gente de San Pablo, toda la gente de San Pablo, comenta, por ejemplo, que nunca vieron tanta gente de otro país. O sea, ellos, ni la selección argentina, ni los partidos de Boca, de River, es increíble. Vos no sabés lo que es la cola que existe, más o menos así se ve. Estamos a la vuelta, está toda la vuelta, toda la vuelta, todo esto que estás viendo. Es impresionante. Cumbia, cumbia, todos los autos con cumbia, cantando. Yo te muestro porque realmente lo que hay que hacer es mostrar esto. Sí, por favor, es la idea. A ver. Es impresionante lo que está viviendo, parece que estamos en la cancha de Colón, en un partido de local, digamos. Y así puedo llegar son cinco boleterías, aparentemente va a haber entrada para todos. Bueno, la verdad, increíble, increíble. Lo que hace Colón, a mí que no me cuenten ninguna historia, lo que hace Colón no lo hace ningún club del fútbol argentino, porque siempre batimos récord en todos lados, Charlie. En todos lados. La verdad que es increíble, mirá. Ahí está. Mostrarnos a la gente. Ahí está. En la esquina, da la vuelta. Mirá, mirá, mirá. Cada vez más gente. Mirá, mirá. Mirá las banderas allá frente. Todas las banderas. Todas las banderas allá frente y la gente. Mirá, Carlos. Llega hasta, muy pero muy lejos allá. Y la verdad que es increíble. Hablan de 6.000, le hablan de 5.000, le hablan de 10.000. La verdad, el número no sé, pero esto que estoy viendo yo acá, los mismos paulistas no lo pueden creer. No lo pueden creer. Realmente es el pueblo sabalero, que no tiene comparación. Realmente. Yo no quiero... Tengo amigos de Tartén, que tengo amigos de todos los clubes, por supuesto. Pero esto no tiene comparación. Realmente. Ricardo, ¿cómo estuvo allí el tema del banderazo? Porque también... Bueno, le comentamos a la gente también que se formó un banderazo allí también, bueno, ayer y hoy, allí en el hotel, donde está alojado el plantel de Eduardo Domínguez, que también en un rato toda esta gente que está allí, que está tratando de purgar por una entrada, ella tempranito va a estar alojada allí en el estadio. Bueno, ahí creo que se cortó la comunicación, pero bueno, un poco... No, 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 mirá, mirá esta foto. Ahí está. No, no, yo te escucho. Ahí está, perfecto. Así que si se ve para arriba... Sí. ¿Se ve para arriba? ¿Me estás escuchando? Yo te escucho, bárbaro, yo te escucho, bárbaro. Tiene video para ver esto... A ver... Hacia arriba, hacia arriba. Yo ahora tengo una, digamos, una postal, cuando logres, abrílame, cuando logres tener el video. Ahí estamos. A ver, no. Ahí estamos. Yo te estoy viendo perfectamente, pero vos creo que no me ves. No, yo te escucho, bárbaro, pero no podemos ver precisamente, pero bueno, es una cuestión de señal. Pero... Es una calle que sube, sube, hola. Sí, 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 yo te escucho. Muy larga, toda llena de hechas de Colón esperando la entrada desde anoche, digamos. Hay gente que se quedó durmiendo acá. Ajá. Realmente, yo no lo puedo creer, no puedo creer en un partido que prácticamente sería algo, porque no estamos hablando de ni una final, no estamos hablando de semifinales, estamos hablando de un partido, sí, muy importante, porque estamos jugando con los equipos más importantes de Brasil, pero no estamos hablando de un partido definitorio. Claro. Tanta gente realmente en un momento tan difícil del país emociona, emociona, emociona. Realmente Colón nos comparaban con Central y dicen que, bueno, que Central no trajo ni la mitad de las personas que trajo Colón. Así que esa mística de que Central es más grande que Colón me parece que quedó en el pasado. Son distintas también, por supuesto, etapas que van jugando, pero Ricardo, ahí la verdad pudimos observar las imágenes y un poco antes de perder la señal, porque también me imagino es un lío allí. Queríamos agradecerte un poco este ratito para palpitar aquí en vivo en ATP de lo que está sucediendo allí en la boletería del Morumbí y cómo cada vez que pasa el tiempo se va, por supuesto, acercando la hora del partido y la expectativa aún es mayor. Así que gracias por compartir este ratito y bueno, que sea todo allí con tranquilidad sobre todo, ¿no? Gracias a ustedes por hacer este eco de esta gran movilización y por tener este contacto conmigo. Les agradezco mucho. Un abrazo grande para todos y por favor, todos frente al televisor, alentando al sabalero.